Como Oscar Yoni Sánchez, de 42 años, fue identificado el hombre asesinado esta madrugada cerca al barrio Milán, Comuna 7 en la ciudad de Cartago. La información oficial señala que el oxiso se movilizaba a bordo de una motocicleta FZ de color blanco cuando fue atacado a tiros por los sicarios que lo verían persiguiendo propinándole varios impactos que acabaron con su vida en el lugar de los hechos. Oscar Yoni Sánchez se convierte en la víctima número 57 de los violentos este año en Cartago. Después de cerca de 20 años, nuevamente una persona nacida en la ciudad asume la dirección de la Universidad del Valle C de Cartago. Se trata de Fernando Echeverri Valencia, quien en las últimas horas asumió el cargo por designación de la Dirección General de Uriballe. Echeverri Valencia es cartagüeño con título de abogado y ha desempeñado cargos como director de la aduana de Cartago, exdiputado del Valle, fue secretario privado del gobernador Mauricio Guzmán Cuevas. Fue director del Incomex Valle Belcauca de ACOPI Valle Belcauca y fundador del Instituto de Terapia Integral INTEI. Con la llegada de este cartagüeño a la dirección de Univalle, se espera que el alma mater se encamine por los senderos de progreso y fortalecimiento. Tras sufrir un derrame cerebral, falleció en las últimas horas en Cartago el veterano de guerra, Augusto Hidárraga Escobar. Don Augusto, quien en la actualidad era un reconocido empresario de la ciudad, se destacó por su amor y entrega al ejército, del cual hizo parte como combatiente de la guerra de Corea. Precisamente hace pocos días, durante la ceremonia de entrega de armas a los soldados del tercer contingente del batallón Mencedores, le rindió un homenaje. La velación se cumple a esta hora en la funeraria Senderos de Paz de la calle 12, número 2-19. Profesionales al servicio Beladar Norte y de la Dirección General Ambiental de la CBC liberaron ayer en zona rural del municipio de Cartago un puma yagourandí. La liberación se produjo en la parte alta de la cuenca del río La Vieja, luego de que el felino fuera rescatado por un ciudadano y entregado a las autoridades ambientales competentes. Gracias.